Muchas veces tenemos un programa que queremos repetirlo muchas veces y no sabemos cómo hacerlo. Entonces para eso vamos a utilizar un while y voy a hacer uso de un programa que habíamos hecho en la primera parte, en la primera unidad, que era un programa para saludar. Entonces primero pedía el nombre, después el apellido, después completaba, decía nombre más el apellido, era el primer nombre completo, el senugumbre. Una segunda alternativa era el apellido y el nombre y decía hola y lo saludaba como nombre y apellido. Y después decía o prefieres que te llame con dos, o sea que te prefieres con apellido y nombre. Y después decía espero que no te haya dado el COVID-19, cuídate y quédate en casa, chao. Este es un programa simple, entretenido a lo mejor porque ustedes le podrían colocar otras frases más entretenidas. Pero yo quiero este programa repetirlo varias veces, una y otra vez. Entonces para eso voy a colocar, no sé, la palabra respuesta por ejemplo. O respuesta por ejemplo, y voy a colocar S. Y digo, while respuesta sea idéntico a S mayúscula, entonces haga eso. Resulta un poco, un poco, ¿cómo lo puedo decir? Resulta un poco ilógico porque si yo acabo de decir que la respuesta es S, entonces mientras la respuesta sea igual a S tengo que hacer eso. Bueno, pero veámoslo ahora. Entonces todo mi programa ahora va a estar dentro del while y en consecuencia tengo que dejarlo indentado. Ya tengo mi programa y ahora la última instrucción de mi programa es REST igual input. Desea repetir el saludo en este caso. Desea repetir nomás. O a lo mejor más simple todavía. Repite nomás. Y voy a colocarle S. Y eso sería todo. Entonces fíjense que dice REST igual a S. While RESP. S igual a S. Mientras la respuesta sea igual a S, evidentemente va a ocurrir eso. Entonces ejecuto todo mi programa y la última instrucción pido una nueva respuesta y dice repite sí o no. Y si es sí, lo va a volver a repetir. Y si es cualquier otra cosa, entonces no lo va a repetir. Veamos cómo funciona esto. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Yo le digo que yo me llamo Luis. Mi apellido es Álvarez. Dice, o prefieres que te llame Álvarez. Hola Luis Álvarez. Prefieres que te llame Álvarez Luis. Espero que no te haya dado el COP19. Cuídate y quédate en casa. Chao. Repite. Sí, le voy a colocar. Tengo que cuidar de que la S sea mayúscula. Y de nuevo me pide el nombre. Le voy a poner Juan Pérez. Y repite de nuevo. Y si ahora yo quiero que no, simplemente le coloco no acá y no repite el programa. Bien. Esa es una forma simple, sencilla, de que un programa, de un programa que yo tengo ya hecho, que lo quiero repetir. Por ejemplo, ese de convertir pulgadas en centímetros, centímetros en pulgadas, convertir temperaturas, que uno lo hace una sola vez y lo quiere repetir varias veces. Esta es la alternativa. Bien. Espero que hayan entendido. Y que tengan un buen día. No.